Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de Madrid. Aquí me tienen tomando un cafetito. Hoy es sábado y mañana domingo y tenemos que meditar. Y yo les traigo ahora mismo el tema más importante que ahora mismo hay en la economía. Me refiero al tipo de interés neutral de la economía de los Estados Unidos. El tipo de interés neutral es considerada una variable clave por parte de los bancos centrales porque debe guiar su política monetaria. Esa es la razón por la que los bancos centrales tienen un modelo, bueno, mejor dicho, tienen varios modelos para estimar cuál es el nivel de tipo de interés neutral existente en la economía en cada momento. Efectivamente, existente en cada momento. Porque a la hora de estimar el tipo de interés neutral tenemos una dificultad añadida. Es que varía con el tiempo. Bien, definamos qué es un tipo de interés neutral. El tipo de interés neutral es aquel que equilibra a largo plazo la oferta y la demanda agregada en una economía que opera prácticamente en pleno empleo y con estabilidad de precios. Pero quiero que se queden ustedes con dos notas muy importantes. Primero es un tipo de interés de equilibrio. Y en segundo lugar, a largo plazo. Es esta la razón por la que cuando veo análisis en los que dicen, no es que el sistema de la Reserva Federal tiene que subir el tipo de interés al 6, al 7%, porque la inflación está en el 8%, yo creo que es un error. Porque el tipo de interés neutral es un tipo de interés a largo plazo. Yo les voy a hacer a ustedes, si me lo permiten, mi estimación de cuál es el tipo de interés neutral que ahora mismo tiene la economía de los Estados Unidos. Para ello me voy a fijar en las expectativas inflacionistas a largo plazo. Tal y como les muestro, las expectativas inflacionistas a largo plazo en el periodo, en los próximos 5 años o en la media de los próximos 5 años, se encuentran en torno al 3,23. Es decir, ha caído incluso desde la zona del 3,60. Hemos visto cuál es la inflación media que espera el mercado para los próximos 5 años, en torno al 3,23. Pero también, como he dicho, que es un tipo de equilibrio a largo plazo, vamos a fijarnos en las expectativas inflacionistas para el periodo que va del año sexto al año décimo. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, se encuentran en torno a 2,50. Bueno, ahora vamos a comparar estas expectativas inflacionistas con el nivel de tip que presentan los tipos de interés a largo plazo, concretamente el bono americano a 10 años. Pueden ver ustedes que la retirada del bono americano a 2 años se encuentra entre el 3 y el 3,25%. Por lo tanto, podemos considerar que se encuentran muy próximos. Los bancos centrales tienen en cuenta el tipo de interés neutral porque si quieren frenar la economía, lo que suelen hacer es fijar los tipos de interés a corto plazo que ellos controlan por encima del tipo de interés neutral. Y si quieren estimular el crecimiento económico, sitúan el tipo de interés que ellos controlan por debajo del tipo de interés neutral. Por lo tanto, ahora mismo lo que podemos ver es que en principio el tipo de interés neutral está en torno al 3,25%. En este sentido deben tener en cuenta ustedes que, como todo el mundo sabe que el tipo de interés neutral es una variable clave para los bancos centrales, tras la reunión del FON, los periodistas lo primero que hicieron fue preguntarle a Powell dónde consideraba el FED que se encuentra el tipo de interés neutral de la economía de los Estados Unidos en este momento. Y Powell dijo que entre el 2% y el 3%. Obviamente no estuvo muy fino porque el rango que estableció fue del 50%. A mí me hubiera suspendido la facultad si digo ese dato. ¿De acuerdo? Pero vamos a quedarnos con lo positivo. Y lo positivo es que yo creo que están en torno al 3%. Por lo tanto, podemos decir que aunque el FED no ha llevado el tipo de interés de los fondos federales a la zona del 3,325, los va a subir ahí. Pero ya la economía está operando con estos tipos de interés del torno del 3,325. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y la economía cómo está reaccionando? Ustedes saben perfectamente que para el sistema de la Reserva Federal el punto más caliente ahora mismo es el mercado laboral. Y precisamente este viernes se publicaron datos de empleo en los Estados Unidos. A mí me ha llamado la atención el siguiente dato, el dato del crecimiento de los salarios en los Estados Unidos. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, el crecimiento, se observa que el crecimiento de los salarios se está desacelerando este año. Fue incluso más lento de lo esperado. En mi opinión, por lo tanto, lo que me da la sensación es que el mercado laboral se está enfriando. Bueno, me van a decir ustedes, bueno, José Luis, siempre pecando de optimista. Bueno, permítame entonces que cambie y que les diga simplemente que no se está calentando más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar el comerciario más probable que este hecho está favoreciendo el control de la inflación. Y me imagino que en el FED también lo están viendo. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, teniendo en cuenta que el tipo de interés a 10 años está en torno al 3,25 y que la inflación en media en 5 años está en el 3,25, ¿por qué está? ¿Por qué este tipo de interés va a suponer un freno si no está por encima del tipo de interés teóricamente neutral? Bueno, pues yo creo que es así por el siguiente hecho. Debemos de tener en cuenta los tipos sombra. Debemos tener en cuenta que el tipo de interés de la Reserva Federal, el tipo de interés de los fondos federales, lo fijó la Reserva Federal en torno a cero, pero no impidió que cayeran por debajo de cero. En ese momento, cuando los tipos de interés están en cero, muchos analistas y en el sector financiero se calculan los denominados tipos sombra, que es el tipo de interés en que hubiera estado el tipo de interés de los fondos federales si el FED no hubiera impedido que perforaran el nivel cero. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico que lo he traído del sistema de la Reserva Federal, ven ustedes que en mayo de 2021 el tipo de interés de la Sombra, que sería el equivalente al tipo de interés de los fondos federales si el FED los hubiera dejado caer por debajo de cero, era el menos 2%. Ahora saben ustedes que el tipo de interés de los fondos federales están en 1%. Por lo tanto, podemos decir que ha habido una subida de menos 2 más 1, es decir, ya ha habido una subida de 3 puntos porcentuales. Si ahora el sistema de la Reserva Federal va a subir 2 puntos más mal los tipos de interés, el tipo de interés a la Sombra ha subido 5 puntos porcentuales y por esa es la razón por la que está ejerciendo o puede empezar a tener un efecto levemente contractivo sobre la economía de los Estados Unidos. Y es el mercado laboral, el mercado más caliente, el que ha empezado a reflejarlo. Esto es lo que yo veo ahora mismo en el mercado laboral. Ahí se lo dejo, medítenlo porque tienen tiempo y además este tema lo merecen. Nos vemos mañana. Adiós, hasta luego. Que pase un buen día. Gracias. 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 Gracias.